Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo mi mazo favorito, mi estrategia favorita, Big Red Mazos de Control, monos rojos. ¿Por qué? Por la ironía, porque generalmente el color rojo suele ser un mazo muy agresivo, pero realmente algunas veces hemos encontrado mazos rojos de control que han funcionado muy bien, me hacen mucha gracia y sobre todo me parecen súper divertidos. No es la pena que los traigo, siempre que puedo, siempre que veo algún listado, alguna idea por ahí que pueda funcionar, intento traerlo al canal y hoy vamos a hacerlo gracias a una de las nuevas cartas de las tierras salvajes del Drain, vamos a hacerlo gracias a Virtud del Valor, una de las aventuras dentro de ese ciclo, una por cada color que hay en esta nueva colección, que creo que todas ellas son bastante buenas y la del color rojo quizás sea una de las que todavía menos se han aprovechado en estándar, así que vamos a intentarlo nosotros. La verdad es que no es mala, porque por dos a velocidad instantánea la parte de aventura hace dos daños a cualquier objetivo. Está bien, no es que sea la bomba como chispa, pero tampoco es mala como chispa. Pero lo importante es luego, vaya, cuando la juegas como encantamiento, a partir de ahí te puede dar una ventaja de cartas muy grande. Puedes jugar las cartas que vayas exiliando desde el top del mazo al hacer daño que no sea de combate al oponente. Y eso significa que cualquier carta que tengas vas a intentar tirarse a la cara al oponente o hacerle el daño al oponente para maximizar ese efecto. Así que aquí está la estrella del mazo, la más significativa de las cartas. Bueno, para acompañar a esa carta tan buena, tan versátil, vamos a tener una serie de planes walkers muy efectivos. Primero tenemos a Chandra vestida para matar. Vamos a comenzar con los planes walkers, creo que está bien, ¿no? Que da ventaja de cartas, hace daño y da maná. Y luego ya, bueno, el menos 7, obviamente con el menos 7 ganas la partida. Pero creo que siendo un planes walker que solamente cuesta 3 de maná, es muy relevante, muy importante y que entra demasiado pronto en la partida como para menospreciarla. Luego tenemos en el coste 4, Akoth, fuego de resistencia. No nos da maná de forma directa, pero nos da montañas que también podemos aprovechar. También mata criaturas, ¿vale? Con su menos 3. Y luego el menos 7, igual que Chandra, también gana la partida, ¿no? Y luego para terminar tenemos la gran Chandra, la de coste 6, que es de verdad la mejor Chandra que se ha hecho nunca. Quizás ve poco juego en estándar, pero porque el color rojo, a día de hoy, pues no se está jugando en mazos lentos, se está jugando en mazos muy rápidos el color rojo y Chandra no encaja en ese tipo de mazos. Pero si hubiese algún mazo un poquito midrange, un poquito más de control con rojo, veríais muchísimas Chandras de estas porque de verdad que es absolutamente bestial. Para empezar, una vez que está en mesa esta Chandra de coste 6, ya copia tus instantanos y tus conjuros, al menos la primera vez cada turno. Luego el más 2, o sea, cuesta 6, pero entra con 5 pedazos de contadores de la altad. La primera habilidad da otros 2 contadores de la altad y te da 2 manas para poder jugar un hechizo que probablemente sea conjuro o instantáneo y se duplique, ¿no? Luego del más 1, lo que te hace es dar ventaja de cartas, como en muchas otras ocasiones, y el menos X mata criatura. Bueno, hace daño repartido, la verdad es que está brutal el menos X. Es muy bueno ese menos X porque son 2 objetivos. Hace X daños a cualquiera, a cualesquiera 2 objetivos, hasta 2 objetivos. Y no tiene un gran menos 7 como tienen otros, una gran habilidad definitiva, pero es que el menos X es tan bueno que realmente se justifica. He ganado muchas partidas haciendo Chandra, pues mira, menos 5 contadores y te hago 5 daños a ti. Ya está, te mato. Y 5 a tu shielded que tenías que daba igual porque te gano la parte igualmente. O sea, esta Chandra, según la juegas, son 5 daños a la cara del rival si quieres, ¿no? Eso es bastante bueno. Vale, para complementar, como veis, el objetivo es hacer daño, ya sea con instantáneos o conjuros, al oponente o a sus criaturas, y para ello llevamos multitud de cartas que lo pueden hacer. Por ejemplo, jugar con fuego, que además te da adivinar 1. Por cierto, voy a separar los planeswalkers aquí en una columna para ir viendo todo un poquito mejor. Descarga de rayos, lo mismo, por 2 hace 3, a cualquier objetivo. El rencor volcánico no hace daño a cualquier objetivo, solo a criaturas o planeswalkers, pero tiene una gran ventaja y es que te permite manipular un poquito la biblioteca. O sea, te permite descartar, robar. Bueno, no es descartar, es devolverla al fondo del mazo y luego robar carta, lo cual mejora un poquito la calidad de tu mano. Tenemos también 3 copias de despliegue de Gara de Nahiri, ventaja de cartas. Además de que hace 5 daños esto mata a Seoldreth, es muy necesario para el color rojo llevar chispas que pueden hacer 5 daño. No es ninguna tontería. Tenemos también lanzar una moneda, una sola copia. Es una carta muy buena, pero es cierto que llevar muchas copias de estos arriesgados. Si el rival no lleva criaturas pequeñas, probablemente no hagas nada con esto. Pero fijaros lo buena que es. Crea ficha de tesoro, robas carta, matas una Talia, por ejemplo, o matas una Liliana que acaba de hacerte sacrificar criatura o algo por el estilo. Por poner un ejemplo, no está mal del todo. Guerra mecanizada, un par de copias. Ya sabéis, un daño más a todas nuestras fuentes rojas o artefactos. Hacerse de oro como ventaja de cartas y rampeo, ¿vale? Semana adicional que te da. Esa poca manipulación de biblioteca vas a encontrar en el color rojo. Pocos robacartas, pocas formas de mejorar tu mano. Entonces, entre hacerse de oro y rencor volcánico, tenemos ahí más o menos lo necesario, ¿vale? Para profundizar un poquito en el mazo y buscar respuestas. Y por último, tres copias de quemar la casa, que son nuestro remoal masivo contra esos típicos mazos de humanos, soldados, mazos de criaturas pequeñas. Quemar la casa fundes todo. Y contra mazos agresivos, o sea, perdón, contra mazos de control, no es ninguna locura que tú te pongas agresivo. Tres tokens, que son uno a uno, que al morir hacen otro daño adicional. Con prisa, además, es una buena forma de meter presión al rival, dado que luego tienes formas de hacer daños adicionales a la cara del oponente. Incluso la propia Chandra, que hace un dañito, pero es relevante. O sea, va haciendo daño. Mazo que me encanta, muy divertido. Un par de mirex por si la partida se alarga. Un par de zonas de explosión para tener defensa contra permanentes. Un asokenzan, que ya sabéis, las tierras legendarias de Kamikawa nunca estorban. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Vamos con la primera partida, en la cual sale nuestro oponente. Pero, bueno, tenemos un excelente surtido de chispas en mano. Con lo cual, aunque saliese él con criaturas rápidas y agresivas, quizás podríamos defendernos de ellas el suficiente tiempo como para dar la vuelta posteriormente a la partida con lo que tenemos. Así que sale con tierra roja-negra. Puede ser un mazo de estos artefactos, rojo-negro. Bueno, Sacrifice, Rakdos Artifacts. Rakdos Sacrifice que están empezando a ponerse un poquito de moda. Y luego la siguiente tierra es con verde. Puede ser una Junt. Puede ser una Junt, sí. No sé qué clase de Junt puede ser, pero parece una Junt. Es una Junt, roja-verde-negra de momento. Y, bueno, ya veremos con qué más. Puede ser algún mazo de Fight Rigging. Podría ser, ¿no? De amañar el combate. Podría ser un mazo de esos de amañar el combate. Vale, tira roja. De acuerdo, sí, parece que es una Junt. Y viene primero con Intrusa del Cementerio. La cual, desgraciadamente, nos vemos obligados a matar. Porque si no, nos va a acabar volviendo un poquito locos. ¿Qué carta de la mano deberíamos quitarnos? Y seguramente la respuesta sería la guerra mecanizada. Que es la menos concreta de todas las cartas que tenemos en mano. Pensad que al matar este Intrusa del Cementerio, eso me permite ahora jugar Chandra. Y tener ya un Planeswalker en mesa es obviamente muy, muy relevante. El objetivo de Chandra es llevarla a 7 contadores y hacer el menos 7. Una vez que haces el menos 7, pues prácticamente has ganado la partida. El menos 7. Exilas las 5 primeras cartas de tu mazo y puedes lanzar hechizos rojos de entre ellas este turno. Bueno, luego lo leemos. Tierra de turno... ¿Sabéis qué? Yo creo que vamos a hacer el quemar la casa, ¿eh? Poniendo los 3 tokens, quiero decir, para meter presión. Si nos mata alguno, pues es más daño. Al final, no es la forma de jugar este mazo, ¿vale? Lo que pasa es que el rival no ha metido mucha presión desde el principio. La única carta que ha jugado se la hemos matado. Y he dicho, vamos a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Tú eres el mazo agresivo y yo el de control. Pues no. Como no has salido agresivo y la única carta agresiva que has jugado te la he matado, ahora soy yo el agresivo. Está leyendo Chandra. Puede que tenga removal para Planeswalkers o puede que no. Eso sí, nos hemos robado todas las Chandras del mundo, ¿eh? Estamos en un punto en el cual me interesaría casi más que el maná ver qué robamos. Voy a hacer más uno. Si sale tierra no puedes jugarla. Solamente puedes jugar cartas rojas. Y las tierras no son rojas. Un rencor volcánico. Hombre, yo creo que lo podemos tirar. Simplemente para mejorar un poquito nuestra mano, ¿eh? Lo voy a tirar. Diréis, pero no es la mejor jugada del mundo. No, ya lo sé. Pero es la que hay. Me voy a matar un token, sí. Me lo voy a matar simplemente para quitarme una Chandra de la mano, que tenemos tres. Y son legendarias, no puedes jugarlas. Sí, quiero devolver esta Chandra y ver qué robamos. Bueno, a hacerse dolor me habría gustado tenerlo antes en mano. Ya hemos dejado un c de vida aquí al oponente. A lo tonto. Jugamos tierra de turno, que también es relevante. Y nada más. Esto tiene seis contadores. Estamos a punto de llegar a siete. No sé qué está haciendo el oponente, que lleva cinco turnos y ha jugado una carta en cinco turnos. Y claro, así no se ganan las partidas. Vale, a ver, se lo está pensando. No, no juega nada. Pensé que algún instantáneo iba a tener o algo por el estilo. Chandra. Vale, no tenemos nada contra esa Chandra, que la verdad es que nos humilla un poco. No nos mata nuestra Chandra. Agrega dos manás, ¿de acuerdo? A ver qué hace con esos dos manás. Siete contadores, ni más ni menos, que tiene la Chandra. ¿Y qué vas a hacer con eso? Nos mata una de las criaturas... Bueno, nos mata las dos criaturas pequeñas, efectivamente. Yo creo que teniendo el once de vida, si vamos a por su total de vidas, seguramente sea más inteligente intentar ganar la partida. Chandra es muy buena, es absurdamente poderosa, efectivamente. Pero tiene que intentar liquidar esta Chandra pequeñita que tenemos nosotros. De alguna manera, mi turno. No robamos tierra. Mira, le queda el no de vida. Vamos a por sus vidas. Ya está, vamos a por ello. Y no tenemos por qué hacer nada. Ahora, hombre, si acaso el hacerse de oro tampoco es ninguna tontería. ¿Vamos a hacerlo para aprovechar el mana? Sí, vamos a hacer el hacerse de oro. Descartamos la otra Chandra que nos sobra. O quizás el despliegue de guerra de Nahiri, dado que no hay objetivos buenos para este despliegue de guerra de Nahiri. Voy a descartarme el despliegue de guerra de Nahiri. Por si me mata la primera Chandra, jugar una segunda. Mira, hemos robado tierra de turno. Y lo que vamos a hacer es en su turno esto de aquí. No vamos a hacer esta Chandra, ¿de acuerdo? La que tenemos en mano para hacer un dañito más porque a lo mejor podemos hacer el menos 7 el siguiente turno con ella y ganar la partida. Obtienes un emblema con siempre que haces un hechizo rojo. Este emblema hace X daños donde X es la cantidad de mana usado para lanzar ese hechizo. Vale, y nos mete en mesa a desgarrar el multiverso. Espérate, ¿qué es lo que ha hecho exactamente? ¿Ponga el hechizo? No. Ah, vale, claro, juega el desgarrar el multiverso. Vamos a ver qué cartas pone en mesa. Se dequea 10 a cada mazo. Y luego reanima una criatura o Plainswalker de cada cementerio. Él tiene etali, tiene cosechador de diezmos de sangre. Nosotros no tenemos nada, ¿no? O sí, ¿qué ha jugado? Ah, bueno, con etali, rencor volcánico. Y hacerse de oro. Eso es lo que hace etali, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no ha aprovechado al máximo el desgarrar el multiverso y etali tampoco le sirve de mucho. La verdad, con 8 de vida que le quedan. Nos tira 3 daños a la chandra porque es que ya tenía 7 contadores y si no perdía. Pero ojo, que también tiene su chandra viva, ¿eh? Ah, y vuelve a lanzar el desgarrar el multiverso porque chandra lo ha copiado. La verdad es que es brutal esta chandra, ¿no? Cartas en el mazo 23, cartas en el mazo 23. A ver si nos vamos a morir por mazo. Y ahora reanima un Sheoled. Sheoled nos gusta mucho menos porque con Sheoled sí que gana vidas y no vamos a poder hacer... No vamos a poder hacer nada contra ello. No nos mata de un golpe. Pero casi, ¿eh? Me preocupa esta chandra que puede hacer 7 daños a 2 objetivos. A mi chandra y a mí, por ejemplo. Más 7 y 4, 11, 18. Malar las 2 vidas que me hace perder Sheoled estamos muertos. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. Agrega mana. ¿Vale? Está un poco loco aquí el rival. Tiene 4 de mana en total. Yo si fuese él le habría hecho 4 daños a esta chandra y 4 a mí. Porque nos gana, como os decía, en un par de ataques. Me fastidia mucho esa intrusa del cementerio porque le hace ganar una vida que puede ser muy significativa. Venga, ya no hay otra opción. Vamos a intentar ir a por su total de vidas a ver si hay suerte. Que parece que no. Parece que no va a ser posible, ¿no? 9 contadores, por tanto, son 9 daños. Al siguiente turno estamos muertos. Creo que no hay prácticamente nada que podamos tener que le quite esas 7 vidas de golpe. No se me ocurre nada. Tenemos así cosas de ventaja. Bueno, 9 vidas, mejor dicho. Una chandra. Casi se me pasa el turno por error. 5 y 1, 6. Espérate, nos llega. Le hacemos un daño a él. Vale. Tenemos un maná rojo con el cual tiramos este maná. Espérate, a lo mejor hemos ganado. Jugamos la chandra. La chandra le hace 5. Ah, pues sí. 5 a él y al shoulder, por ejemplo. Se queda con uno. Jugamos la otra chandra que tenemos desde la mano. Sí, quiero jugarla, efectivamente. Es que yo no sé por qué no ha matado antes la chandra. Pues va a perder por ese daño. Nos quedamos con la chandra nueva. Y hacemos un daño a él con el cual ganamos la partida. Bueno, pues ha estado súper disputada. Y al final, ajustadita la victoria al último minuto. El rival estaba jugando una Rack 2 de rampeo, podríamos decir. Una Rack 2 de estas de... De esta de, como se decía, una carta de la del multiverso. Con Etali y con Plainswalkers. Pero se ha decidido en un instante, en último momento de la partida. Así que nos hemos llevado esta primera victoria in extremis. Ya estoy contento porque hemos conseguido arañar una pequeña victoria con el mazo. Así que vamos ahora. Ya las siguientes partidas son... Bueno, pues si conseguimos arañar alguna otra victoria más, contentos. Y si no, vamos a intentar luchar el mazo. Porque esta Big Red, como os he dicho antes, pues no es buena. Pero a quien le gusta el arquetipo, la quiere jugar. Como es mi caso, como es el de alguno de vosotros, que también os gustan las Big Reds. Son mazos de control rojos interactivos. Vale, sale el rival. Creo que antes también salió el rival, ¿verdad? Pero lo mismo de antes. Si sale agresivo, tenemos respuestas rápidas. Y si no sale agresivo, bueno, pues ambos estamos jugando control. Pues ya veremos qué pasa. Vale, esa montaña nos garantiza que el rival va a jugar algo agresivo. Porque el rojo ahora mismo solamente se está jugando en mazos agresivos. Ah, pues no. Es que antes hablo, antes meto la pata. Es rojo-azul. Rojo-azul, ¿qué estará jugando? Aún sigue siendo una incógnita lo que está jugando nuestro oponente. Así que tendremos que jugar con mucha calma y con mucho cuidado, ¿no? Tercer maná, doble rojo. Por cierto, doble montaña. O sea, tiene un peso importante en color rojo en principio, su mazo. Y no es una azul con un pequeño esplasa rojo, parece. Vale, pues nada, nos da turno. Pues poquito a poco vamos a ir jugando tierras. Voy a jugar el Myrex primero. Podríamos haber jugado montaña también. Quizás mejor la montaña para no darle información. Pero es que quiero tener cuanto antes en mesa la zona de explosión y el Myrex. Uy, lleva araña a Zaran. Pues a lo mejor el mazo del oponente se parece al nuestro en algo, ¿no? No voy a matar la araña, no nos corre ningún tipo de prisa. Tampoco quiero jugar ahora el despliegue de Granahiri. Podríamos jugarlo, pero también tenemos un quemar la casa que mata muchas cosas. Así que, bueno, probablemente zona de explosión ahora mismo no sea una mala opción. Podemos utilizarla para romper un par de permanentes más adelante. Nos quedamos enderezados, con calma. Vamos a ver qué juega, a ver si juega algún Plainswalker, a ver si lleva contrahechizos. Porque el hecho de que lleve azul, estamos jugando contra un mazo fantasía. O sea, no sé... O sea, porque araña a Zaran en una monorred, una big red como la que yo estoy jugando, sí que se suele ver. Pero... Con azul es lo que me descoloca un poco. Vale, juega además lección severa. Roba dos cartas, descarta un fin de la hermandad. Efectivamente, contra nosotros no es especialmente bueno. Dos de daño que nos podemos comer. Y seguramente ahora mismo la opción más inteligente... No tiene azul, ¿vale? La opción más inteligente sea intentar profundizar un poquito. Voy a quitar el jugar con fuego. Posiblemente sea la peor carta que tenemos en mano ahora mismo. Dos fichas de tesoro. Robamos dos cartas. La verdad es que si robásemos algo bueno, pues podríamos cobrar mucha ventaja aquí. Era el momento de hacerse de oro, ¿no? Vale. Una chandrita pequeñita, petatona. Me gira todo el mana rojo. Y no quiero que eso ocurra. Creo que tenemos que matar esta araña. Es un poco triste tener que matarla de esa manera, pero... La vamos a matar. Espera, ¿nos llega el mana? ¿Que nos queda solamente un mana rojo? Ah, no, bueno. Con el mana rojo de la chandra, sí. Correcto. Estaba pensando... Yo me estaba echando las cuentas y me daba como que sí que me llegaba. Claro que te llegas si haces esto. Un punto de daño por aquí. Pues ahora tengo dos mana rojos. No voy a gastar el despliegue de guerra de Nahiri, sino que voy a gastar virtud del valor y jugar con fuego. Posiblemente sea la mejor idea. Y luego la virtud del valor para el siguiente turno ya la jugamos desde el exilio, ¿vale? Como aventura. ¿Vale? A ver qué viene ahí. Sobre tensión, sacrificando artefacto. Vale, pues no podemos hacer nada al respecto, así que tan contentos que nos quedamos. Vale, el mana rojo sí que lo tenemos y yo creo que es buena idea aprovecharlo, ¿vale? Mana en coloro por aquí. No, espérate. ¿Nos hace falta? No. Mana rojo por aquí y me llega para activar el Myrrex. Vale, perfecto. Pues dos daños a tu cara. Vamos a aprovechar este turno a gastar en la virtud del valor porque así la tenemos exilio y la podemos jugar más adelante. Y ahora, al final de su turno, ponemos nuestro primer token de Myrrex. Algo es algo. Por cierto, él tiene seis de mana, ¿vale? Nosotros este mana lo podemos utilizar. No está mal para las tierras, zona de explosión y Myrrex. No está mal del todo. El rival sigue creando fichas de piedra, sigue robando, sigue profundizando. Nosotros no tenemos una victoria clara en ningún caso todavía. Ni mucho menos. Ponemos el token, efectivamente, con las tierras que nos ha dado el oponente. Bueno, las piedras que nos dio antes. Tampoco tenemos más uso que ese, así que, bueno, bien está lo que bien acaba. Ponemos nuestro tokencito en uno. Jugamos tierra de turno. Sí, jugamos tierra de turno. Y ahora la gran pregunta. Hacemos ya la virtud del valor, ¿verdad? Es que puede tener un contrahechizo aquí al oponente. Es lo que me echa un pelín para atrás. No sé si hacer el quemar la casa. Nada, vamos a probar con esto. Vamos a ver si cuela. Porque si cuela, si entra, tenemos dos manás para poder pagar, por ejemplo, una... Tiene negar. Qué lástima. Si hubiésemos tirado el quemar la casa y poner los tres tokens uno a uno con prisa, nos lo habría contra el estado igualmente. Entonces, bueno, está ahí la cosa, ¿vale? Yo creo que está más o menos empatada. Vamos a tirar ya a jugar con fuego a su cara, ¿eh? Lo hemos dejado bueno. Menos mal que no es demasiado molesta esa carta ahora mismo para nosotros. No es lo peor del mundo. Tenemos tres ataques de vida todavía con respecto a ese bicho. Le tiramos a jugar con fuego a la cara. No queremos más tierras, gracias. Bueno, no queremos más tierras, pero ahí las tienes. Tierra de turno. No voy a hacer el desplegue de guerra de Nagir sobre el nivelador. Podemos hacer token del Myrex más quemar la casa. Creo que voy a dejar que se muera uno de los bichos que el rival pueda bloquear, ¿de acuerdo? Y nos llega para poner token del Myrex. Sí, sí, vamos a hacerlo. Así a lo mejor él se lo piensa un par de veces antes de atacar, ¿vale? Va a bloquear, lógicamente tiene que bloquear. Le pasan tres daños, se quedan nueve. Pero tenemos dos dañitos por aquí del jugar con fuego más otro token del Myrex que vamos a poner. Por tanto, estamos al menos metiendo presión, ¿vale? La carrera de vidas está empatada al menos, ¿no? Que parece que podría estar muy mal con ese nivelador. Bueno, batallón de rayo artrópodos. Pega 12. Nos mató. O sea, pega 12 y 8, 20. Con prisa, no tenemos nada para impedirlo. Por si acaso el rival ha sido listo. Y ha decidido no ganar la partida por algún misterioso y extraño motivo, ¿vale? Nos comemos entonces solamente 12 daños. Nos había ganado la partida, solo tenía que atacar con todo. Bueno, ha temido que tuviésemos algo, ¿no? Pero no teníamos nada. El token del Myrex no va a hacer nada. Por tanto, le voy a hacer dos daños a su cara con el jugar con fuego. Otra carta que tiramos hacia abajo y a ver qué top degeamos que nos pueda valer. Quemar la casa. Con este quemar la casa matamos todas las criaturas. Claro, lo puedo jugar luego desde el cementerio con el desencarar. Así que no nos sirve. No nos sirve, ¿no? Tenemos alguna posibilidad aquí. O sea, sí, podemos matar todo, ¿vale? Hacemos quemar la casa, muere todo y luego matamos también el liberador. Pero es que entonces el liberador vuelve del cementerio. Bueno, lo juega con la habilidad de desentrar desde el cementerio y nos quita las vidas que nos quedaban. Así que yo diría que no existe ninguna posibilidad de ganar esta partida. Voy a ver qué sale del top del mazo matando un token de esos 4x4s que hay ahí. Será una descarga de rayos, la cual podríamos jugar. Y es una pena porque nos hemos quedado al final bastante cerca de la victoria, ¿verdad? Le hacemos 3 daños, con lo cual se queda a 3 de vida más un daño de aquí y no llegamos. Ah, bueno, lo que no he tenido en cuenta es el quemar la... Claro, lo que no he tenido en cuenta es haber descartado con el rencor volcánico este quemar la casa. Que también el problema del quemar la casa es que era mucho maná. Invertíamos demasiado maná en ello. Le hacemos un dañito más por ahí. Y le hacemos esto. A él no, desgraciadamente. Le matamos el token. Quitamos esta carta de la mano y robamos otra. Y robamos la chandra que sí nos habría dado la victoria. Porque como os decía antes, esta chandra son 5 daños. Han sido 5 daños que sí que habrían sido suficientes para garantizarnos la victoria. Si fuésemos jugar el quemar la casa, no nos habría llevado el maná para haber ganado la partida tampoco. Hemos estado muy cerquita en esta partida. Me parece increíble que la primera partida la habíamos ganado en extremis. Pero es que esta segunda casi la ganamos en extremis. Vamos a jugar una tercera y última partida con este mazo. Que me gusta. No es la mejor Big Red que hemos traído últimamente al canal. Los últimos 4 o 5 meses habré traído otras 2 Big Red de standard. Y me gustaron bastante más. Eran de artefactos sobre todo. Por ejemplo, la que nos hemos enfrentado, que era azul-roja. Era muy parecida a una Big Red de artefactos. De fichas de piedras de poder y todo esto. Y esas sí que son buenas. La araña, el liberador, son muy muy buenos. Mucho mejores que las cartas que creo que llamamos nosotros. Entonces creo que es mejor versión de artefactos. Pero bueno, estamos aquí para probar y para divertirnos. Vamos a jugar, como digo, una tercera partida. En la cual sale de nuevo el rival. Pero tenemos un par de chispitas para aguantar los primeros turnos. Con este rencor volcánico me puedo quitar una zona de explosión. Vamos a quedarnos el rival hecho mulligan, creo, si no me he fijado mal. Y aunque sale él, como digo, si no sale súper mega rápido. Azul-negro, vale. No huele a que vaya a ser un mazo rápido, ¿no? Puede ser un mazo de hadas. Puede ser un mazo de hadas. Es un río subterráneo, lo cual le hace daños. Hay blanco también. Vale, pues entonces ya podemos estar casi seguros de que nos estamos enfrentando a una Esper de control, probablemente. Esperemos que no sea de control. Esperemos que al menos sea mid-range y podamos interactuar un poquito con ella. Voy a probar a gastarme esto lo antes posible. Porque si lo podemos jugar como encantamiento pronto, puede ser victoria prácticamente automática. Y si el oponente se gastaba un contrahechizo en esto, pues bienvenido sea ese contrahechizo. Por eso yo quería, ya no diría la palabra forzar, pero sí diría pensar la cuerda. A ver qué pasa. Como no lleva criaturas, es evidente que no lleva criaturas. Vamos a hacer un jugar con fuego a su cara. Adivinamos una descarga de rayos. Yo creo que no queremos. Queremos algo ya un poquito más potente. Algún planeswalker o algo así. Nos robamos otra tierra más. Damos turno. Podríamos haber jugado la zona de explosión el turno anterior y haberle puesto ya un contador. Emperatriz Arante en su fase principal. O sea, al final de mi turno, sin haber criaturas en mesa es lo que quería decir, que me ha llamado un poquito la atención. Y pone el token 2-2. Yo diría que deberíamos aprovechar y matar a Emperatriz Arante porque si no puede ser un pequeño quebradero de cabeza. Nos vamos a quitar una de las tierras que tenemos ya demasiadas. Y robamos otro despliegue de Gada de Nahiri. Vale. Estos despliegues de Gada de Nahiri posiblemente al rival sí lo inciten a estar contra hechizo en alguno de ellos. Porque son 2x1. Entonces se lo va a tirar el token y posiblemente él se gaste el counter en el despliegue. Y si no se lo gasta, pues mira, hemos matado el token que no es una gran molestia, pero quizás esto nos da una tierra o algún otro hechizo que podamos o queramos jugar en los siguientes turnos. Y dos vidas ahora mismo no son relevantes. Mucho menos contra un mazo de control. Está muy fuerte la Emperatriz Arante, de las cartas más fuertes actualmente de estándar. Vale, no voy a jugar la chandra de cara con todo abierto. Lo que sí voy a hacer es girar esto. El juego tiende a no girarte las tierras con habilidades, pero quiero girar la tierra incolora y dejarme el rojo enderezado. Vamos a ver cómo se gasta su primer contrahechizo. Perfecto, podría haber jugado tierra antes, pero mira, ya le hemos quitado un contrahechizo en medio. Tierra de turno, no tenemos presión, vale, es un 2-2 en un mazo de control. Va a tardar muchos turnos en matarnos con eso. Podemos hacer, tenemos 5 tierras, esta sería la sexta. Yo creo que, vamos a intentar el despliegue de guerra de Nahiri sobre el token. Espérate, otra vez lo de antes que os decía. Voy a girar la tierra incolora, que no la voy a utilizar, para que me sobre más mana rojo para poder jugar luego otras cosas. Si se gasta otra vez counter aquí, le clavamos la chandra, la chandra era pequeñita, pero matona. Y al final, si acaba entrando la chandra grande, la chandra de coste 6, va a ser también una baza muy importante a nuestro favor. Vale, tira extraño conocimiento en respuesta, ventaja de cartas. Se autodestriza a su propio bicho para que no obtengamos la ventaja de cartas. Le quedan dos manás enderezados. Y aquí, si entra, entra. Si la contraria está también, entrará la siguiente chandra. Alguna en chandra tendrá que entrar, ¿verdad? Entró esta chandra, ¿vale? Buenas noticias, dañito a tu cara y ya tiene cuatro contadores de lealtad. ¿Qué tiene el rival? Tiene una carta en mano, una carta nuestra y luego un extraer conocimiento. Es posible que la carta que nos ha quitado a nosotros sea una chispa con la que nos mate la propia chandra. Me dolería mucho, pero es posible que eso ocurra, ¿no? O sea, hay que convivir con esa posibilidad. Jugar con fuego a nuestra cara solo para hacer el adivinar. Eso es lo que ha sacado con extraer conocimiento. ¿Vale? Adivina a la parte de abajo. Son buenas noticias. La carta no le valía. Y peor noticia es que si le valga a la carta, si la tira hacia abajo, dices, bueno, al menos la primera no le valía. A lo mejor la segunda tampoco. Pero si se la queda, le vale seguro. Y sigue indagando, sigue profundizando en nuestro mazo en busca de algo. Pero lo que nosotros llevamos a nuestro mazo no le va a servir de mucho. Mira, una tierra nos ha quitado. ¿Vale? Bien. ¿Vamos con esto? O vamos con la tierra mecanizada. O vamos con la chandra. ¿Sabéis qué? No quiero que me contraeste la chandra. Así pues, voy a jugar la virtud del valor. Y si la contraeste, vale, no la contraeste. Dañito a tu cara. Es una carta, ¿vale? Que nos va a dar la virtud del valor. A ver si es una tierra y la podemos jugar. Sí, claro. Pues ahí está. Una tierra. Ya hemos sacado algo. Y encima con el mana que tenemos extra, guerra mecanizada. Wow, ha salido el turno redondo. El turno perfecto. No hemos ganado todavía, pero vamos muy bien, muy bien. Ya la virtud del valor en mesa. La chandra en mesa. Y esa guerra mecanizada. Uy, emperatriz de orante. No es relevante, emperatriz de orante. O sea, no es letal para nosotros, está emperatriz de orante. Porque el token 2-2 no cambia nada de lo que hay actualmente. Le pondrá un más 1-1 para pegar de 3. Efectivamente. Yo ya voy a por su total de vidas. De hecho, si esta chandra entra, tenemos la partida medio en el bolsillo. Dos cartas en mano, es lo que me preocupa. Que no tenga un counter, por favor. Yo creo que vamos a ir a por su cara, ¿no? Tierra girada. Vale. ¿Qué hacemos nosotros? Teniendo en cuenta que tenemos virtud del valor, todo el rato deberíamos estar pensando en sacar cartas del top del mazo. Es decir, hacerle el daño a él. Vamos a por ello. Son dos daños gracias a la guerra mecanizada. Vale, salen dos cartas del top. ¿Quieres hacerlo? Sí, cuidadito que te puedes dequear con esta historia. Vale, descarga de rayos y chandra. Él no sabe lo que tenemos en mano. Hay que jugar con eso, ¿de acuerdo? Voy a gastar el mana en coloro. Y le voy a tirar la descarga de rayos a la cara. A la cara, como os estaba comentando antes. Porque nos da otras tres cartas. Claro, no habíamos llegado nunca a este punto, con virtud del valor. Y va a ser muy divertido, muy goloso, como estáis viendo. Sí, 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 sí. Un poquito goloso es. De hecho, el vetri al jugar con fuego no había caído en la cuenta de que podías ganar la partida prácticamente en el momento que enlazabas esta historia. Quemar la casa. Adivinamos hacia abajo, porque ya tengo aquí un quemar la casa. Dos cartas más que exhibe la virtud del valor. Claro, no. No habíamos llegado a este punto en la partida. Y sí que puede ganar la partida prácticamente de forma automática. Voy a jugar tierra de turno el Myrex. Y voy a seguir tirándole cosas a la cara. No sobran todavía cuatro de maná. Te voy a gastar seguramente en una Chandra. No he querido tirar el quemar la casa, porque no quería invertir tanto maná en que me contrarrestase la carta de tomanes. La victoria está conseguida. ¿Qué? ¿Nos ha gustado el invento? A mí me ha gustado el invento de Chandra, un daño a tu cara y ganábamos. ¡Guau! Pues es cierto, cuando consigues dar la vuelta, bueno, cuando consigues jugar la carta de aventura, ¿te has divertido? Sí. Ninguna pega a la partida. Cuando consigues jugar la virtud del valor, es que ganas sola. Porque ya enlazas todo el mazo. Bueno, si tienes maná suficiente. Cuidado que tampoco esto es... Es que estábamos en un turno muy avanzado de partida. Bueno, partida excepcional. Y un mazo que, ya digo, no creo que sea súper competitivo. No lo recomendaría para llegar a Mítico. Os va a costar mucho llegar a Mítico con él. Pero es divertido, es mi estilo de mazo. Y creo que además hemos ganado de una forma bonita, bonita, bonita. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!